La Conmebol confirmó los horarios y días de la ronda de cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2016 y Pumas de la UNAM jugará los días 17 y 24 de mayo ante Independiente del Valle. El conjunto mexicano pisará el Estadio Olímpico de Quito para chocar contra los ecuatorianos en el duelo de ida de cuartos de final, mientras la revancha en el Estadio Olímpico Universitario será el 24 con Pumas como local. Ambos compromisos están programados a disputarse a las 19.45 horas, siendo la primera ocasión en que ambos clubes disputarán dicha ronda. El equipo universitario fue el segundo mejor cuadro de la ronda de grupos y eliminó en octavos de final al Deportivo Táchira de Venezuela, en tanto que Independiente del Valle dio la campanada y dejó en el camino al vigente campeón River Plate, Notimex.